El divorcio Andá buscándote un abogadito ¿Eh? Porque quiero el divorcio Se terminó No seas mala ¿Qué onda, boluda? Sal igual Buena, ¿eh? Buena que la tenés, Leona Pensá en vos misma Ahora, ¿eh? En recomponerte de todo ese dolor Tanto sufrimiento Me quisiste Mucho 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 más de lo que pensé Que podías tener a una persona nunca Mucho, mucho Ahí va ¿Qué pasó acá? ¿Qué sé yo qué pasó acá? Uy, titanado Uy, titanado Pobrecito, pobrecito Pobrecito No sé cuánto tiempo hace que está ahí solito Y pobre el hijo también, ¿no? La verdad no querés que lo llame yo No, por favor No, no, no Es cliente mío Lo tengo de llamación Es cliente, bueno Esperá, espera que me... Está perfecto La voy a cagar No, no, no tenés por qué cagarla Haceme caso a mí Estoy nervioso Está bien, pero ahora estás nervioso Ahora hay una curva El nervio sube Y después baja Y se vuelve a hacer No, Marco, a mí siempre el nervio me sube Está bien, pero no Hay un momento en donde baja Yo te lo aseguro Yo soy el pibe del hacha, Marco No soy el pibe del derecho También, pero ¿por qué tenés que usar un hacha Si no hay un palo que cortar? Escuchame Tranquilízate Primeramente Primeramente Mirame Mirame Porque por ahí te entra todo ¿Estamos? Esto es una cosa muy fácil Son dos hermanas Que resulta que han heredado una casa Y hay una de ellas Que puso 20 mil dólares ¿Para qué? Para arreglos y todo lo demás de la casa Y no le quiere pagar la otra No quiere saber nada Es muy fácil Todo Lo que tenés que hacer es divino Estás muy bien empilchado Yo creo Primero Creo en vos La persona ¿Me estás manipulando? No No Estoy convenciéndote Y para tranquilizarte Porque si vos no tuvieras estos nervios Yo me dedico a otra cosa ¿Crees que me dedico a otra cosa? No Bueno, entonces Escuchame Porque te estoy poniendo Te estoy pasando Transmitiendo De corazón a corazón USB Y tenés que recibirlo ¿Ok? Bien Las dos hermanas Una de las hermanas pone la plata La otra no la quiere pagar Y viene un Carlito Que es un abogado Medio pelo El cual es que este Vos Revolás en la casa Y cuando yo te digo Vos decís No queremos ir a juicio ¿Cómo me vas a decir? No queremos ir a juicio Yo te hago un toque Vos tenés problema No queremos ir a juicio No queremos ir a juicio Decirlo otra vez Nosotros no queremos ir a juicio No te dije nosotros Mire fulano Mire fulano El nombre del tipo Mire fulano No queremos ir a juicio A ver Mire fulano No queremos ir a juicio Pero se llama fulano El tipo tiene su nombre O sea El nombre En vez de fulano Le ponés el nombre Estás muy Estás muy Muy intranquilo Acá está todo ¿Qué mollo? Gabriela Soria La asocia de Graciani ¿Sí? Sí, sí Quedate tranquilo Ayer fui personalmente A lo de Manero Y le dejé bien clarito El tema ¿Vos sabés si ella sabe Lo que firma O firma y no sabe? ¿Cómo es? Para mí no tiene idea Es una pendeja insoportable Chillona, legalista No te manda una carta Documentos sin chequear ¿No querés que sepa? No No, no Me encanta el factor sorpresa Que firme y no sepa ¿Y el container Nos sacamos a nombre De ella o del novio? Me da lo mismo Mientras tenga La firma de ella Todo está bien No entiendo Por qué tanta obsesión Con ella Pensé que el asunto Era con tu hermano Es Lo que pasa Es que se está ocupando De mi cuñada Y como ella tiene Algo importante Para decirle No quiero que se distraiga Anda, anda Sigo con lo otro No, perdón Perdón, perdón Fabi No sabía Perdón Ay, perdón Pero no, no Chiquita, no, no No te preocupes, ¿eh? No te preocupes Que yo soy la mamá Está todo bien Lo vi desnudo muchas veces No me sorprende nada Ay, ¿qué haces acá, mamá? Ah, bueno Es lo que faltaba Tengo que pedir permiso Para venir a mi casa Yo que sabía Que ibas a estar Con esta chica, Fabi Uy, perdón Antes que nada Los modales Yo soy Ana Graciani La mamá de Fabián ¿Vos? Valeria La novia Ay, qué rica Qué rica que es Qué moderna Con el arito Acá en la nariz Ay, disculpalo Porque si es por él Ni nos presenta Bueno, yo ni sabía Que había cambiado de novia Ay, no, mamá Es igual que el padre Los dos A mí no me cuentan nada Una tumba No me había contado Que cambió de carrera Cómo me va a contar Que cambió de novia, ¿no? Bueno, mamá ¿A qué viniste? ¿Qué querés? Quiero hablar con Guillermo Hay una noticia Bastante urgentona Sobre Camila, ¿eh? ¿Dónde andas? Mira, no creo que él Quiera hablar con vos De ese tema Te aseguro Que lo que tengo que decirle Le va a interesar Así que, por favor Le decís Que yo pasé por acá Y que me llame No quiero que se entere Por cualquiera Pero, ¿qué pasó? Decime a mí No, no, Fabi Prefiero hablar con tu papá Mamá Si es grave Quiero saber Contame Esteban Te pido, por favor Llámame por teléfono Estoy acá en la casa De tu padre Y te tengo que decir algo Llámame, por favor ¿Nada? No, nada, nada Nada más Tiene que ocuparse de todo Del entierro De todo Los trámites La autopsia Todo Acá me decía el portero Que la cosa no está nada bien, parece ¿Qué cosa? Con el hijo No estaban bien las cosas Señor Que no se llama por teléfono Ni nada Discúlpeme que lo moleste ¿Qué? ¿Y este buen hombre? ¿Qué? ¿Venía alguien a visitarlo? ¿No venía nadie? ¿Algún familiar? ¿O una señora Que viniese A limpiar O a cocinarle O algo? No, no, él Acá no venía nadie Él vivía solo Ni salía Por ahí precisaba Algunas cositas Las pedía al supermercado Por teléfono Y yo le pagaba Alguna factura Gas, luz, teléfono Permiso, debo Sí, por favor Disculpe, disculpe, disculpe Ay, pobre tipo Por favor Bá, pobre hijo Pienso Llegar y ver así A tus papás A la casa No sé Un espanto ¿Vos lo conocías mucho? Al hijo Sí, es un cliente Un cliente que teníamos con Pedro ¿Qué le hicimos a este tipo? Hubo un divorcio Y la madre Tenía unos problemas Con los departamentos No sé La verdad es que no Es un favor Favor que le haga Esperamos 24 horas Para que vea el cuerpo Por lo menos El cuerpo lo va a ver Si hay una autopsia Hay autopsia Sí Guillermo Esteban Navarro habla Acabo de escuchar su mensaje ¿Qué pasó? Sí Esteban Mira, lo lamento En el alma Pero estoy acá En el departamento De tu padre Y bueno Lamentablemente Falleció Toda vez Lo lamento mucho Suponemos que Bueno, que no es Un accidente Y bueno Lo lamento Lo encontramos en la cama Y entramos con el portero Al departamento Bueno Decime qué querés que haga Le agradezco su llamado El tema es que ahora No sé cómo es el procedimiento Si usted se puede encargar De los arreglos Y tengo que firmar algo ¿Arreglos? Como se llame No sé Que lo entierren Y esas cosas Por eso Decime vos Cómo querés hacer Cómo venís Cuando venís Venís en avión No, no Es que no sé Si voy a ir No sé No sé Si estuviera enfermo todavía Pero está muerto No tiene mucho sentido Desplazarme Dejar mis cosas acá El trabajo Tiene todo el sentido Del mundo Porque tenés que hacer trámites En entierro Autopsia Papeles tenés que firmar Llenar En fin Y además Bueno No sé Salvo que tengas algún familiar ¿Tenés algún familiar? ¿O algún amigo? No, no, no Éramos solos Mi papá no era un tipo Muy sociable ¿Vio? Desde que murió Mi mamá No volvió a salir De la casa Por ejemplo ¿Y vos no te llevas bien Con él tampoco? No, no La verdad que no Ni conmigo Ni con nadie Mire Mi papá vivía solo Quería estar solo Le molestaba Si yo iba con mis hijos A visitarlo Era un tipo complicado Y murió Como vivió No sé qué más decirle Bueno, no sé Pensalo No, no, no Estoy seguro Mi papá siempre quiso estar solo Esa es la frase que más me acuerdo De cuando era chico Quiero estar solo Déjenme solo Deja tu papá en paz Bueno, ahora está solo Debe estar contento Eh, bueno, está bien Esteban Yo me... Le pido a alguien del estudio Que se ocupe ¿Sabés? Pero pensalo En una de esas Me llamás Es que no voy a cambiar de opinión Que se ocupen Y que me manden los honorarios Prefiero pagarles a ustedes Muchas gracias Perfecto Qué loca que está la gente ¿Por qué? ¿Qué te decía? ¿Qué le pasó? Qué mal que está la gente Como no, nada Que no Que por favor que le mande Los honorarios nuestros Y que nos ocupemos Y que firmemos Y que lo enterremos Que no viene No importa nada Una cosa como que no importa nada Sí, ¿me dijeron? Sí, sí Bueno, se ve que este hombre Quería estar solo Bueno, el hijo lo está ayudando Para que se cumpla su voluntad ¿Es así? ¿Por mí? Ajá, sí Pues doctor, usted sabe bien que si El bien pertenece a los dos También los gastos que ocasiona el bien Lo tienen que pagar entre los dos Ay, si es lo contrario, doctor También se puede vender el inmueble Perfecto Pero también teniendo en cuenta Que mi clienta puso 20.000 dólares Del bolsillo de ella en arreglos 20.000 dólares en arreglos Es un gasto unilateral Que no lo hizo para valorizar el inmueble Sino por su propio confort No queremos ir a juicio No No, nosotros tampoco Queremos arreglarlo Te busco a un señor Un señor Malvares ¿Puede ser? No, no, es un poquito urgente Por eso el caso de Moravia Bueno, disculpe Yo lo voy a decir No, 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 doctor Por favor, muchas gracias Doctor Es un minuto Marco Vamos a llegar a un acuerdo Doctor Doctor Querido Santiago Estoy apurado ahí Haciendo unas cosas Y no sabes de dónde lo puedo encontrar a Guillermo Porque esta chica de Moravia Se desdijo de todo ahora Quiere ir por emoción violenta Y yo no sé qué hacer Quiero hablar con ella ¿Decíle que no? Es muy tarde Porque ya va a dar vuelta Todo lo que dijo Dijo que no se acuerda de nada Dice que quiere ir por Homicidio no intencional Quiere... No tiene memoria de nada De lo que pasó esa vez A ver Es lo que dice A ver Vos me dijiste Que había que anular El testimonio Para sacarla Porque este hijo de puta De Mendoza Le quería poner tres muertos Y ahora me decís Que esta hija de puta Lo que va a hacer Es vos mismo Pedir la anulidad Entonces la mina Lo que va a hacer Es irse a un hospital Y después irse a la casa Si, si Si dicen que no se acuerda de nada Estás diciendo Que se va a declarar inocente Que no Que actúa bajo emoción violenta Que yo que querés que haga La tengo que defender Es que soy el abogado de ella ¿Me entendés? Si Lo que no vas a entender Es la piña que te voy a dar en un ojo ¿Por qué no seguimos adelante doctor? Prosigamos ¿No le parece una pérdida innecesaria De recursos? ¿Sí? Seguir con esta mediación Que en el mejor de los escenarios Nos llevaría a un acuerdo de venta Del inmueble Que en la coyuntura en la que vivimos Sería imposible que prospere Oye, nosotros no queremos ir a juicio Bueno ¿Vos lo que querés es vengarte de mí? No, no, no Sí Porque estás resentido Y sos un resentido hijo de puta Fijate Fijate que resentido hijo de puta que sos Bueno, no, terminá Vamos a hacer una cosa Nos vemos en tribunales Vos con tu socio Mandale saludos a Isabel Así ya no podemos discutir Bien, te das cuenta, ¿no? Y vos mandale saludos a la conchuda de tu ex mujer Que cuando tenga ganas me llame Está bien, dale Nos vemos en tribunales Ves que sos un solete Dale Perdóname Muchas gracias Pero por otro lado Preparate porque te voy a romper el culo Bueno, bueno Yo te voy a cagar Yo te voy a cagar a vos Y a todo lo que es el presente Tomatela ¿Me voy por allá? Ah No No mires, Guille No pasa nada No, sí, pasa No te hagas conmigo que está todo bien Porque ya sé que no No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ay, Dios ¿Qué pasa? ¿Vos sabés qué pienso? ¿Qué? Que seguramente el tipo no levantaba las cosas del piso Porque le costaba agacharse Pobrecito Pobrecito ¿Por esa? Ay, Dios Bueno Ocúpate Ocúpate de todo De la autopsia Del entierro De los papeles De todo Ocúpate, por favor, Gabi ¿Yo me tengo que ocupar de todo eso? ¿Y quién? No hay una sola foto De un familiar Este hombre está solo Está realmente solito Ok Anda Vicky ¿Vos estudiás Derecho también? Vale Valeria Ay, perdón Valeria Sí De ahí nos conocemos ¿Cuánto me alegro? ¿Vos sabés que la otra novia que él tenía antes No estudiaba nada Y además Era medio jugata Bueno, mamá ¿Por qué no dejás de dar vueltas Y me contás a qué viniste? No puedo, Fabi No, no Son temas de tu papá Y míos Bueno, pero si no te atiende el teléfono Será porque no le interesa ¿No te parece? Dejalo tranquilo Ahora está un poquito mejor Como para que le vengas Con nuevos problemas ¿No pasás el repasador ese? ¿Sabés qué, Fabi? Tenés razón Que se arregle ¿Eh? Mirá Yo tengo una cartera Que la dejé acá Debe estar arriba En el placar Voy a aprovechar Que me vine hasta acá Y... Este... La busco Y me voy ¿Te parece? Dale, me parece Aprovecha Perdónala Ella es así Todo bien Sí, hijito, sí Ah, por fin Por fin ¿Qué haces a nada Con el teléfono de Fabián? ¿Viste las cosas Que tengo que hacer? Sos escurridizo, Guillermo Tengo que hablar con vos ¿Cómo que malvarese fue? Lo espantaste vos Con esa cara de culo Crónica que tenés No puedo creer Estás jugando sucio, Marcos Me hecha la pelota Con ese tema, mi amor Pero no puedo creerlo No puedo creerlo ¿Qué? No que no podés creer Estamos en un caso muy importante Y me estás rompiendo las pelotas Siempre vos estás en un caso Supuestamente importante Marcos, dame los 500 pesos Perdóname Dame los 500 pesos Necesito Debo ocho meses de alquiler Y un año y medio de sueldo a Nelly ¿Me dan los 500 pesos? ¿No te das cuenta Que me está diciendo este tipo Que Camila va a salir libre Posiblemente Porque se declara inocente Y van a declarar en insanía Pelotudo ¿Me estás jodiendo? Camila Y a mí no me golpees la mesita Camila se declara Inocente Guillermo sabe Guillermo No sé cómo mierda se lo voy a decir No Es que vos no se lo podés decir Marcos Tenés que llamar a Gabriela ¿Te parece? Sí Lo que pasa es que no serías Mucho mejor si No sé Si lo dijéramos entre todos De una sola vez ¿Qué es lo que querés? Quiero avisarte que no te vas a salir con la tuya ¿A qué te referís? ¿Vos querés meter presa a esa chica? Para vengarte Nada más Sí Ya sufrió mucho Mucho Guillermo Sí ¿Y? Ella se va a defender Yo no voy a dejar que la ruines la vida Ya le sacaste todo No le vas a sacar nada más ¿De qué estás hablando, Ana? Olvidate de lo que habías pensado Basta Estoy harta de que dijiste La vida de todos No entiendo ¿De qué hablas? ¿De qué estás hablando? Bueno, doctor Marini Me parece que es momento de proseguir Sí Dos minutitos más Es que a mí me dieron un par de horas en el trabajo Yo no puedo seguir esperando Sí, no se preocupe Ahora, en cuanto venga el doctor Labrápulo Seguimos y terminamos todo Bueno, sigamos con usted Y cuando venga el doctor Que se sume Sí Dos minutitos más ¿Me da un minuto? Un minuto A ver, Marcos Vos sos un incapacitado emocional Para transmitir cualquier tipo de noticia Llámala a Gabriela Que es la única sensible de este estudio Claro Mué Lo que me hace es gritar al pedo Marcos, ¿qué pasa? ¿Vos venís para acá? Sí Estoy en mi casa Vine a buscar unos papeles Pero ya voy para allá No, que pasó algo Y quiero que hablemos Mirá, si es por lo que vos me decís De la plata y todo eso Justamente ahora voy a llevar un caso Que algo nos va a arredituar, me parece Es algo todavía más serio Es de la causa de Pedro Y yo quiero verte acá Y charlarlo con vos Sí Marcos Está hablando por teléfono ¿Con quién habla? Con Gabi Puta madre Escúchame, tengo lo... La mina está Si quiere ir Y el abogadito me está mirando raro ¿Me entendés? Estoy en un quilombo ¿Qué pasa? Está bien Primero Betty te digo que te tranquilices Porque Marcos tiene para rato Es algo muy importante lo que está hablando Camila Se va a declarar inocente ¿Cómo que? ¿Y qué va a decir? Qué sé yo, no sé Si a mí me dijo que... A mí delante mío dijo que lo había matado ella Bueno, Betty, no sé qué decirte ¿Guille sabe? No, por eso es que está hablando con Gabi Para ver si Gabi se lo dice O qué sé yo Escúchame ¿Querés que te ayude yo con los clientes? No, profe, quedate en el molde Y decirle cuando termine que venga Que se apunte ¿Por qué no me dejan ejercer? Eh, veniste para acá Y pensemos una estrategia Antes de largárselo, viste Ella tiene que demostrar también Que está loca No, es lo peor que salva Porque Guille no se va a reponer más de eso Eh, Guille se puede reponer De cualquier cosa El asunto es que esto, viste Parar de sufrir, ¿no? Está bien, bueno No diga nada No, no hable nada Hasta que yo no llegue Voy para allá Bueno Uy, la concha de la hora, Alberto Vivi, ¿encontraste la cartera? No, no la busqué todavía Decime donde está y yo te la bajo Este, no, no, no ¿Sabes qué? No sé, no me acuerdo No sé bien si la tengo acá O si la dejé en algún otro lugar Esperá, no, esperá Ay, guá ¿Qué haces con mi celular? Bueno, bueno, Fabi Necesitaba hablar con tu papá Ok, crucificame, matame No sé, te usé el celular ¿Qué le dijiste? La verdad ¿Pero qué? ¿Qué le dijiste? Que Camila se va a defender Se va a declarar insana temporalmente Y lo más probable es que vaya a un hospital O que salga directamente ¿Cómo? ¿Libre? Libre, sí, libre Pero si lo mató ella Ah, es relativo eso, ¿eh? Todos sufrimos mucho con esta historia Así que lo mejor es que nos perdonemos Y que sigamos adelante Borrón y cuenta nueva ¿Dónde está papá? ¿Qué sé yo? ¿No me lo decía cuando estábamos casados? ¿Me lo vas a decir ahora? Escúcheme, le pido por favor Que no se retire todavía Espere, deme dos minutos Pero es que ya le dije, doctor Yo no puedo seguir esperando ¿Dos minutos? Pero que hace más de dos horas que estamos Y no llegamos a nada, doctor Le pido que me escuche dos minutos Y va a ver cómo llegamos a algo Mire, siéntese, por favor Por favor, mire, yo me siento Mire, mire Yo le explico rápido Hay dos tipos de sucesión La sucesión cuando se deja un testamento Y la otra sucesión Que es cuando se llama Ab intestato Perfecto Bueno, casi todas las sucesiones son así Entonces, como esta no es así Nosotros podemos llegar inmediatamente a un acuerdo Y yo tengo cómo darle la solución Si se sienta y me escucha un minuto, doctor ¿Y de qué manera sería? A ver Ahí va Bueno Mire lo que se me ocurrió Mami ¿Sabía que estabas acá y Antonio? ¿Qué sé yo de Antonio? A decirlo que no lo veo Desde que vos te fuiste con el groncho a Melenudo Osvaldo se fue y me dejó sola Se fue con vos No, no es Osvaldo Es Antonio Y yo estoy acá No, 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 no Se fue con... Con vos Cuando la enana es vos ¿Me entendés? No, yo soy yo Solamente soy yo, Gaby Y estoy acá Hablando con vos ¿Me ves? Sí, claro que te veo No seas boluda Gabriela Te veo, claro Pero vos no me entendés Cuando vos te vas Y vienen esos hombres raros La enana no es ella Es vos ¿Entendés? Mami Son cosas que vos Tenés en tu cabeza ¿Te acuerdas que hablamos Que vos te podías imaginar Algunas cosas Que no son ciertas Pero que vos las ves como ciertas? Pero, pero no Gabriela No Vos no me querés entender Yo te quiero avisar De que aquí pasan cosas raras Cuando vos te vas Y vienen esos hombres raros La enana es vos Y firma autógrafos Firma autógrafos Firma autógrafos Como si ella fuera La doctora Gabriela Zoria ¿Me entendés? Si ella no es doctora Ni es nada Ni es una enana solo Una enana de mierda ¿Me entendés? Si Si eso es verdad Es una enana de mierda Pero Pero todo lo demás Vos quédate tranquila Que después se te va a pasar Porque ahora te lo imaginás Y pensás que es cierto Vos no me crees No me crees nada Yo Me tenés que creer Yo me toqué Irma Me estoy apurada Y me toqué ir al estudio Escuchame El día que vos te des cuenta Que yo Todo lo que te estoy diciendo Es cierto Te vas a querer matar Pero siempre fuiste igual Gaby Es nada Te hacen las cosas aquí Delante de la cara Y no la querés ver Y te digo una cosa La enana cuando es vos Es peor que cuando es ella Créeme Después nos vemos mamita Sí, créeme Créeme Te quiero mucho Sí, pero me vas a creer Sí, sí, sí Cualquier cosa me llamás por teléfono Sí Tranquila Por la escalera, papito Por la escalera Dios mío No me voy a llegar al verano Nena Con la dura ¿Qué ocurre? Gabriela Vos me querés volver loca A mí, ¿no es cierto? ¿Eh? Salís, entrás Salís, entrás Ahora con rulos Y que me vas a pedir Que te pida vos yo Que firmes autógrafos No No La palmeta abajo, eh Guarda con la palmeta Uy, Dios mío Yo te digo una cosa Esta vieja es un pasaporte Y un problemón, eh De verdad Si estás re loca ¿A quién le va a creer? Nadie le cree nada Sí, nadie le cree nada Esperá que empiecen todos A linkear toda la pavada que dice Vas a ver cómo nos van a mandar al muere, eh En serio ¿En qué momento te volviste La reina de la paranoia vos? No entiendo ¿Vos? ¿Te tenés miedo, boluda? No Miedo no Te estoy diciendo lo que veo ¿Tá? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? No entiendo qué es lo que vas a hacer Defenderme ¿Defenderte? Defenderme ¿De quién? ¿Cómo te vas a defender? Quiero recibir lo que es justo Nada más No quiero más Entonces, declará Lo que, lo que sabés Y dejá que el tribunal decida Eso tenés que hacer Eso voy a hacer Eso voy a hacer Perfecto Pero es que yo no me acuerdo ¿Qué pasó? ¿Vos no entendés eso? Yo no me acuerdo ¿Ah, no? No, no me acuerdo Yo estaba bajo mucha presión Estaba muy deprimida Estaba triste Había perdido a mi marido Que me dejó un bebé A mi papá se había muerto Se fue un poquito ¿A tu padre lo vas a meter? ¿A tu padre? No lo estoy metiendo A mi papá Está sucediendo Eso sucedió Todo lo que te estoy diciendo No es así No es así Es que no me acuerdo ¡Se acordás! Bueno, próbalo Lo voy a probar Y vas a ir presa ¿Vos vas presa? Yo lo leo y lo leo Yo no puedo creer ¿Qué está mal? No ¿Está bien? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo, cómo hice? Y no estabas, viste Y empezaron a preguntar Empezaron a hablar Y yo siempre los escucho Hablar ustedes, viste La escucho hablar a Gaby ¿Y el caso? ¿Y el caso? ¿Te acordás El caso ese De la estancia De los dos hermanos? Cuando se pusieron a hablar Era parecido Yo lo vi, viste Y entonces fui a buscar El expediente Pum, cambié los datos Y después para las palabras Yo cada vez que me quedo Mirándole a Gaby ¿De qué está hablando Gaby siempre? De derecho ¿Viste? Yo no es que no soy abogado Porque no puedo Estoy trabado en cuarto año ¿Me entendés? Escuchame Si en el hipotético caso Que yo consiguiera Una matrícula De un abogado Que ya no quiere Que ya no quiere Trabajar más Porque, qué sé yo ¿Me vas a dar una matrícula? No, no me refiero De un abogado Ponele a alguien Que se murió ya Y que no la necesite Y que bueno Vos en realidad Para las pequeñas cosas No vamos a poner Una chapa en la puerta No, eso es increíble Marcos No tenés límite El chico tiene Un gran potencial Por Dios Está perfecto ¿Quién habló con Guille? No No has vestido así vos Preguntale a Marcos Es abogado ahora, Alberto Está ayudándome En algunas cosas Nada más Acá de meterte En lo que no te importa ¿Qué? Yo me meto Todo lo que se me canta El ano profundo Ahora cuando le cuenten bien Cuando te cuenten bien, amiga No Bueno, tranquila, Soni No sé qué están haciendo Ni me importa Creo que si Guille no vino Y nos llamó Tenemos que ocuparnos de eso No me importa Y nos llamó No me importa No me importa No me importa Entonces No me importa Es una estafa lo que hicieron Son dos estafadores ¿Cómo vas a firmar? ¿Cómo te vas a hacer pasar por abogado y firmar? Bueno, pero tampoco eras tan así Faltaba una persona No, no, no lo ibas Vos una vez me dijiste, Gaby Que uno lo que tenía que hacer era No, era recibirse Dos personas psicóticas No te metas y andás a hacer café No hacer café, el favor que te dicen coger con vos Bueno, bácil, córtela Ella me tiene que contar a mí, me tiene que contar las cosas Porque yo se lo pedí Esto es un caos, este lugar es un caos sin Guillermo Están los dos totalmente locos Pero, Gaby, no iba a firmar Lo que pasa es que yo me distraje un minuto con Malvarez Marcos, no era fungalabato, Gaby Ya fue La verdad es que si lo hubiese hecho yo Me hubiesen puesto como una hija de puta rata en la calle No, gracias ¿Podés dejar de tirar? ¿Podés dejar de sembrar cizaña? ¿Ya fue, dijiste? ¿Ya fue? Gaby, son patadas Hacerse pasar por abogado Firmar Festejar un acuerdo Ponerse contentos Escuchame, disculpame, disculpame Perdóname Ay, perdóname Perdóname Esto no te dije en algún momento Y perdóname que te... Nos hace falta plata No tenemos un centavo Me hace falta una pata La consigo donde sea Perfecto Pero esto no tiene nada que ver con la plata Es un desastre Lo que hicieron que es plata Tomá Este es un cliente que cobraron las gestiones que hicimos para el papá Y armarle una sucesión ¿Y qué pasa? ¿Y va a tener el hijo? No, está solo Es tristísimo No tiene familia, no tiene amigos Oh, 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 oh Pero le cobro Entonces sí Sí, cobrale Entonces tiene abogado Perfecto Bárbara Doctor, ¿cómo lo ve? No te digas doctor Porque te voy a... Bueno Hola ¿Qué tal? Hola Para la facultad Sí, ya nos íbamos Te llamé mil veces hoy Sí Creí que era tu madre No sé qué pasó Sí, es que me sacó el teléfono Ajá ¿Te dijo? Sí, me dijo, me dijo Ya sé todo, ya Bueno, no sé yo qué... Nada Decirte Si no necesitas hablar Nada, estoy perfecto Vayan, vayan Perfecto Siempre decís que estás perfecto Porque también últimamente decís solamente eso Y yo nunca en mi vida te vi con peor cara que estos días, no sé Muy lindo Muy lindo Adelante de la señorita lo que me decís Perfecto Nos vemos Chao Chao Vení para acá Vení para acá Perdón, no... ¿Y? ¿Es tu novia? Nos llevamos bien, qué sé yo ¿La querés? Sí Nos estamos conociendo ¿La querés? No sé, quizás sí Quizás sí Está en eso Anda Bueno Cualquier cosa avísame Seguro Soy perfecto, hijo Va a quedar destrozado Va a quedar destrozado Lo único que lo mantenía estable Era pensar que se iba a hacer justicia Mirá, Gaby Para mí Que vos tenés que ir a la casa De hablar con él Porque a vos te adora No, Albert Pero yo no sé ni qué decirle Llego ahí no sé qué hacer Pero lo mirás a los ojos Y él afloja Y entra en confianza Ya sabés cómo Llele, no le gusta sentirse mal Delante de la gente Yo creo Personalmente Que tendría que ir Digamos Él Que es uno de los más Sensibles Me saco la patada del culo No, no, no Pará, pará, pará Yo quiero ir No es que no quieras Me pone nerviosa Pero quiero ir Vos sos su amigo Hace 20 años Para mí tenemos que ir los tres Gaby Tenemos que ir juntos Mirá quién vino Mamá Qué lindo Qué sorpresa Una mamata ¿Cómo viniste? ¿Quién te trajo? No, me trajo un remis Me escapé Obaldo no se dio cuenta Gaby Tengo que hablar con vos Tengo pruebas Bueno Permiso Yo Ahora vengo ¿Permiso? ¿Voy a ir a la cocina un segundo? Yo a la cocina Yo también Permiso A todos Estaba pensando ¿Te dan los huevos Como para Conseguir una matrícula de verdad? ¿Estudiarás? Pero vos viste el quilombo Que se arma con el tema de la matrícula No, no, no Una matrícula de verdad ¿Te la bancás? ¿Guillermo? Sí Permiso Me dejé unos cuadernos Sí Pasá, claro que sí Chao Chao No, no te asustes Soy el hermano de Guillermo Quedate tranquilo Perdón Los dos queremos que esa mujer pague Yo por la muerte de mi amigo Vos por la muerte de tu amigo Andaste de mi casa Vamos Perdóname ¿Estás pongente? ¿Vas a jugar al ajedrez? Voy a jugar Anda Anda Antético ¡Andate de acá! ¡Asociate conmigo! ¡Andate de acá! Mamá Vos no podés salir sola a la calle Y venir hasta acá No podés hacer eso Pero sabés que tenía que venir Porque tengo pruebas, Gaby Tengo papeles Y vos siempre decís Que lo importante son las pruebas Y yo las tengo, broma No sé de qué estás hablando, mamá Mira, yo te explico Yo te explico Me fui a preparar un tecito ¿No? Y cuando voy a tirar el zaquito En el tacho de basura Que me encuentro Mira Me encuentro Estos papeles Gaby ¿Qué son los papeles? De Ovalu y la enana Mami, ¿vos te das cuenta Que viniste hasta acá? A traerme unos papelitos Llenos de yerba Pero Pero no, Gaby Pero por favor Tenés que verlos Porque aquí está Aquí están los autógrafos De la enana Cuando hace de vos ¿Entendés? Ella firma todos los papeles Para esos hombres que vienen Está aquí la prueba Está aquí Ok Mira, ¿sabés qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a hablar con Antonio? ¿Lo vamos a llamar por teléfono? ¡No! 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 Tenés que verlos Abrilos Porque te vas a dar cuenta Que es cierto Todo lo que yo te digo Aquí está, Gaby Aquí está Quédate tranquila Los voy a abrir Nosotros entramos Nos mostramos Tranquilos Solidarios Sin desesperación Como una red Como una red A full Igualmente No le digas nada Antes que yo hable ¿Cuánto le falta, Gaby? Y más o menos Diez minutos, ponele Boludo, no está la vieja No está la vieja No está, la estoy buscando Por todas partes No está No está Qué cagada, boludo No, Antonio No, bajón Porque yo me estaba llevando bien Con la vieja y crazy ahora Estábamos en un buen momento ¿Qué estás diciendo? Forro, de verdad te estoy hablando La busqué en el cuarto de Gabriela No está La busqué en el baño No está En la cocina no está ¿Es un peligro la vieja esta Suelta en la calle, boludo? ¿Te hago una pregunta? ¿Qué? En medio de tanta desesperación ¿Por qué te importa tanto a la vieja? ¿Qué sos? Gerontóloga ahora No entiendo ¿Qué pasa, imbécil? Si a vos te importa siempre la vieja No a mí Escuchá, no está No querés saber a dónde está No entiendo nada Sí, me importa dónde está Me importa todo Sé dónde está Y me conviene que esté ahí ¿Eh? ¿De qué estás hablando, Antonio? Se fue al estudio a ver la Gabriela ¿Qué? Sí A mostrarle las filmitas esas que hiciste vos ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Me estás jodiendo? Vas a ver, eh Vas a ver que yo no estoy loca Vas a ver que tengo razón ¿Ves? ¿Eh? ¿Ves? ¿Ves qué es lo que yo te digo? ¿Ves? Ahí está Ahí está La firma tuya Que la hace la enana Cuando hace de vos Sí Ahí está Mami Acá dibujaste una casita ¿Cómo? Es una casita A ver Acá también Pero Pero yo no Yo no dibujé ninguna casita No, aquí estaba Aquí estaba Tu firma, Gabriela Te lo juro ¿Sabes qué? Ellos Cuando vienen esos hombres Entonces la enana Hace tu Hace tu firma Todo el tiempo Y a mí me encierro, Osvaldo Porque me dice Que son las monjitas Pero no es verdad Porque yo lo escucho Son los hombres ¿Sabes? Pero acá estaba Tu firma, Gabriela Tranquila Te juro Aquí estaba Quédate tranquila Olvídate, neneca Se lo saqué Le puse cualquier mierda ¿Qué? ¿Qué hiciste? Bueno, no entiendo nada ¿Qué hiciste? Le cambié Le puse cualquier mierda ¿Entendés? La vieja se pedió un remí Se cambió Se puso un pañuelo en la cabeza No sé lo que parecía Pero chica, Axel Rouse Abuelo del cadáver Que me hiciste pegar Sos un forro De boludo Tengo cara de boludo Eso lo admito De acá a la China Tengo cara de boludo Pero no soy boludo No, no sos boludo Sos lindo ¿Muy lindo? No, sí, un poco lindo Vos también sos lindo Gaby Me estoy loca Me estoy volviendo loca Gaby No, no Vos te sentís mal Vení Sentate Sentate acá Sentate acá Sentate Vos no estás loca Vos te sentís mal ¿Sí? No, no, no Gabrielita Yo no me quiero volver loca Por favor No digas esa palabra Vos estás en tratamiento Y le tenés que dar un tiempo a esto Hijita Sosteneme la cabeza Porque no No Me vas a ayudar A que yo no me vuelva loca Sí Yo no voy a dejar Que te vuelvas loca Yo te lo prometo Eso ¿Me lo prometes? Papá Gracias Gabriela Nosotros vamos yendo Sí Sí, yo voy con ustedes No, yo manejo Hola Hola, Guille Hola Hola, no sabíamos que venías No Tenía gala de pasar Y paso Ah, eh Hablé con Esteban No va a venir Pero me va a firmar un poder Marcos se está encargando de todo Del entierro De todas las cosas Está perfecto Eh, también habría una cosa Importante que Tenemos que hablar ¿Qué pasa? Muchachos, ¿qué pasa? Nada, Malvares que vino y Ya sé Ya sé lo de Malvares Me lo dijo Camila Me lo dijo Ana Ya lo sé Bueno, por eso nosotros Te íbamos a ir a ver Porque pensamos que no estabas bien No, bien no estoy Pero antes no estoy bien Peor no me pone No voy a pelear Ya hablé con José No voy a pelear Nosotros también, Guille Ya lo sé ¿Querés ir a tu casa Descansar? Quedarte ahí No, no quiero ir a casa Quiero estar acá Nos vamos a ir Para que puedas estar solo No, no quiero estar solo Quiero estar con ustedes ¿Querés que te haga un asado? Sí No, lo voy a hacer yo Bueno Yo llevo a mi mamá a mi casa No, no la llevas Se queda a comer acá ¿No le gusta el asado? Eh Sí, sí Me gusta Gracias ¿Y esto? Un ajedrez, Javi ¿Qué pasa? ¿Querés jugar? Sí, me encantaría Bueno, da Armalo ¿Qué querés? ¿Las blancas o las negras? Me da la misma Bueno ¿Yo doy vuelta a la carne? No, la doy vuelta yo No, ¿qué vuelta yo? Dejá que no doy vuelta a la carne ¿Pero por qué? Pero si cuando quise hacer el fuego Finalmente lo hiciste vos Sí Después cuando decidí Porden una carne No, me dijiste que no Que la ponías vos después Al ratito Sí Y sí que Y ahora lo quiero dar vuelta yo A la carne Es el momento de firmar los papeles Que los firmo yo ¿Cuál es que eres? Las negras Que te vaya bonito Mis mejores deseos Que en la vida recojas lo que siembres de bueno Que te vaya bonito Que no te vaya mal Y que el tiempo te deje... Realmente te admiro La capacidad que tenés Para relacionar todo con la plata Todo Hasta el juicio de Pedro No, pero para eso está la fiscalía No confío en la fiscalía Yo el juicio lo voy a hacer Sea como sea lo voy a hacer ¿Cómo puede ser un atraso? Si fue una vez Una sola vez Sí, y es un atraso No es nada más que un atraso ¿Está? En unos días vamos a saber Mirá, yo estoy haciendo todo esto Sin cobrar un peso Lo estoy haciendo por Flavia Estoy comprometiendo un montón de gente Te pedí amablemente Que me contestaras unas preguntas Y me dijiste que no tenías tiempo Y no tengo ¿Ok? Ok las bolas Son tres preguntas de mierda Son diez minutos Si no lo haces por mí Hacelo por esta chica Por lo menos Te apuesto lo que quieras Te apuesto lo que quieras No se puede apelar Y si tenés razón Me voy de la facultad No hace falta Cambiaste de aula y leí Pero por favor No preguntes más eso Porque se puede apelar Todo se puede apelar No, no, no Esto no se puede apelar Se puede apelar Bueno Bien Bueno, seguí adelante con el examen ¿Y si perdés? ¿Vos no estás cargando a mí? No Te estoy demostrando Mi amor profundo Con ese cartel Aparte A mí El amor me da orgullo Y quiero que todo el mundo lo vea Mirá Vení a bajarlo ya Pero ya, ¿eh? Bueno, por eso ¿Qué es lo que te debo? Decí Te lavo el auto No sé Una cena ¿No? Fabián Escuchame acá Está en la mesa de examen Se te está esperando No, escuchá este mensaje Vení para acá No sé qué te pasa Yo voy a estar Pase lo que pase Yo voy a estar Para lo que sea Me hubiera gustado Que seas un poco más Claro conmigo Que me hubieras dicho Que no era Que el problema era Pedro Sino que el problema era yo Que vos sos el problema No te entiendo Sí, que el problema No es que vos no estás listo Sino que yo no te gusto Lo suficiente Quizás O algo No es que yo no te gusto 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 No es que yo no te gusto